El especial musical Todavía suelen estar Juntos al atardecer Última parte, quinta Último segmento de este agradable diálogo con el Pepe Que nos está ayudando a ponernos en contexto en esta producción de La Logia Pero fundamentalmente nos está ayudando a repensarnos también A nosotros y a nosotras En nuestras raíces En nuestra manera de entender Entendernos en el momento actual del país Y en nuestros sentidos de vida Cómo nos reconstruimos Pepe quisiera desafiarte a conversar sobre unos temas En este último segmento del programa Hay una vuelta recurrente en tu producción A esas raíces indígenas A lo indio A lo orgullo de esas raíces Que no solo es pasado y raíz Sino también es sentido de vida Y proyecto de vida Bueno, para mí En el momento en que Llegué a conocer Todo esto con lo que te construyen Desde escuela, colegio Te hacen entender De que has nacido para perder Has nacido para servir Has nacido para Para ser nomás Un animal de carga Y en el momento en que supe De que nada de esto era cierto De que todo había sido un engaño Empiezas a cuestionar todo Empiezas a entender Creo que el libro de Eduardo Galeano Cuando tenía 13 años Lo pude leer Gracias a uno de mis tíos Paulino Pinto Las Ventas Abiertas de América Latina Me hizo entender Me hizo dar orgullo De lo que realmente vivíamos De quienes realmente éramos Ya no tienes por qué Pedirle prestado A esa cultura Que ni siquiera es tuya Las cosas que quieres hacer Entonces Todo empieza a fluir Así como agua No necesitas creo No necesitas fingir Y te puedes mirar De frente al espejo Y te puedes oler Puedes entrar a un bus Y oler así Con placer Y el olor a coca Con placer El olor a guayos Y empiezas a entender así Por lo menos Empiezas a quererte a ti mismo Y empiezas por primera vez A ver sin vergüenza A los tuyos Y a verte sin vergüenza En el espejo La verdad es que Nos han estado mintiendo Muchos, muchos años Nos han puesto un dios blanco Una virgen blanca Nos han puesto Un montón de mentiras En los libros de historia Y ahora que por primera vez Un presidente indio Llega a una votación Que es increíble En toda la historia de Bolivia O sea, todo el mundo se opone ¿Por qué? Porque justamente creo que La raíz está en eso En que nos odiamos A nosotros mismos Y voy a repetir Lo que alguna vez dije En un concierto No por golpear campesinos Tupacatari habla Tupacatari habla de Un niño y su padre Un niño aymara Alguna vez le dice El niño aymara Escuchaba hablar de Tupacatari Como rumores Y le pregunta ¿Quién es? ¿Padre quién es? Quiero que me expliques ¿Quién es Tupacatari? ¿Por qué hablan tanto de él? Y entonces él le canta Esta canción Como ya es tarde Dirige sus pasos Hacia aquel callejón Y nunca ha olvidado El odio del niño Hacia el hombre blanco Odio y miedo Odio Odio Y suspiros Por ser libre Como ya es tarde Y tanto se ha hablado Y nadie estaba escuchando El odio del niño Que nunca ha olvidado Hoy está esperando Odio Y llanto Odio Y suspiros Por ser libres Él y el sol Están en ti Él y el aire Me olvidan Que debes ser libre Él y el sol Están en mí Y el aire No olvidan Que quiero ser libre Libres ¡Gracias! 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 Cómo les caen de rique sus pasos hacia aquel cañicón El nunca olvidado, el odio del niño hacia el hombre blanco Odio y miedo, odio y suspiros por ser libres El y el sol están en ti El y el aire no dirán que debes ser libre El y el sol están en mí El y el aire no olvidan que quiero ser libre Libre En ese momento referías esta suerte de orgullo, este de mirarnos sin vergüenza, decías, ¿no? Vinculado a este proceso político que está generando modificaciones en el país Que va más allá de un presidente, de un partido y que involucra al conjunto del país ¿Cómo tú vives este proceso de cambio, Pepe? ¿Cuál es tu sensación, tu mirada respecto a lo que pasa en Bolivia? Bueno, al pedo, porque me tocó trabajar, te cuento, en la alcaldía sin querer Y había que esconder muchas cosas que se hablaban ahí Todo el tiempo andaban puteando así que estos indios, que aquí, que allá Y justamente hablaban a veces los mismos obreros a los que los tratan peor que animales Algunas veces me sorprendí entender de que, por ejemplo, estos obreros que utilizaban la alcaldía No eran nada más ni nada menos que dirigentes en sus comunidades Y que gracias a ellos toda esa comunidad había votado por el MBL en ese entonces Pero igual eran tratados así como mulas de carga O sea, les aplicaban horarios que... O sea, ni para qué Alguna vez los vi trabajando hasta el día siguiente Y creo que ese encuentro con la gente y con esa realidad Porque una cosa es hablar o ver la discriminación así, un cacho en la calle Pero ya verlos en el trabajo Alguna vez me hizo entender, por ejemplo, que Si nuestros hombres son tratados como animales y nuestras mujeres como prostitutas ¿Qué puedes entender de todo esto? O sea, ¿sabes? Cuando apareció Evo Morales yo, por primera vez, voté por alguien Porque después todo era pifiado, todo era en blanco Creo que es algo que se tiene que apoyar Después de tantos años Se está empezando a entender que somos seres humanos y que somos libres Y que no hay por qué seguir aguantando todas las cosas que nuestras razas ha aguantado ¿Qué tema nos compartirías que expreses en tu sentimiento y tu visión del proceso de cambio? Juancito Pinto Es una canción que debería haberse titulado Evo Morales Pero como te digo, estaba trabajando en la alcaldía No habla para nada Para explicar a los medios dijimos que era por un héroe Un héroe niño, digamos Que al pedo, pero ya Pero la verdad es que era una canción que tenía que titular Evo Morales Fuego, viento y espuma Llorando Fuego rojo en el pecho Gritando Y el viento en la cara Cantando Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Cuando la roja sangre Vale Su última y triste danza Con hambre De más sangre De más sangre De más sangre Eres libre 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 Gracias por ver el video 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 Y cuando me invitaron así me dio como vértigo ir a la paz de tanto tiempo Y ir a tocar justamente con mi guitarra Y a gente tan aguerrida como la del alto Que ir a pasar doble ración de trago Pero creo que sí, ha sido una cosa muy muy linda Y en Tarija ha sido igual, igual de increíble El hecho de que también me haya ido bien en Tarija Me ha hecho entender que las cosas se podían también trabajar así de esa forma Y claro, el mezclarme con los gambitos Con los cuatro raperos, el Peter Por primera vez conocí lo que era el rap así realmente dicho Como lo que se maneja en la calle Y me sorprendí de la velocidad de inteligencia de los cuates Claro, era el curso intensivo de hip hop Porque viajamos juntos en la flota Después conocer a los otros cuates A los de teatro en Tarija Así que tenían sus ideas así también bien volcadas O sea, se juntó una cosa muy muy interesante Muy muy linda Que ojalá la puedan volver a reproducir Y yo sinceramente les felicito Porque fue algo muy muy sui generis No pensé vivir una cosa tan linda Y sin la banda Sí, fue muy lindo Mario ¿Qué tema nos compartirías para este compartir con la red justamente? Una canción que En realidad es la primera que canto Siempre es la que mejor me sé De las que toco Pero aparte es una canción que pude cantar Junto con Peter Gambito y Juan En escenario Porque me apoyaron un cacho al final Es mujer No existe una versión con la logia Solo existe la versión grabada Solo en el disco Los Hicos del Sol Mujer Mujer Un día más De esperar Y esperar Mujer Sin prisa ni ahogar Sabes bien Que el atardecer Te sonreirá Te sonreirá Y yo lo veré Morir feliz Mujer Es duro elegir Entre amar Y solo existir Volverá El amanecer Y tú estarás En él Sé que hoy Canto aquí Pa' conjurarte Para huir Para huir Mujer Me apartas de mí Alguna vez Debía de pasar Y sé Que es libre el dolor Y yo siempre fui Libre con él Y sé Que es libre el dolor Y yo siempre fui Libre con él Mujer Un día más De esperar Y esperar 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 Mujer Un día más De esperar Y esperamos A las bandas y a las cosas que se hacen aquí en Bolivia Yo creo que es lo mejor que pueden hacer Porque solo eso necesitan los cuates que hacen música Los cuates que hacen arte Un lugar, un pedestal donde se puedan parar Y gritarle al mundo quienes son Y que sienten y que sufren igual que todos los demás Se despide Pepe, el vocalista de La Logia ¿Cómo pretendes olvidarme Si cada palabra tuya Es mía Es mía ¿Cómo imaginas escapar? Si el miedo te obliga a llorarme, a implorarme No destruirás lo que el tiempo ha hecho con tanto esmero No destruirás lo que el tiempo ha hecho con tanto esmero Tu raza ha nacido para servir Tu raza ha nacido para servir Tiendas, el llanto, el llanto, el llanto Tiendas, el llanto, el llanto Y nada puedo hacer por tu triste encanto Tiendas, el llanto, el llanto Y nada puedo hacer ya tu tiempo ha acabado Tiendas, el llanto, el llanto Corre si quieres De espaldas al sol Que no lograrás Que sea distinto el amanecer ¿Cómo pretendes olvidarme? Si cada palabra tuya Es mía Es mía ¿Cómo imaginas escapar? Si el miedo te obliga A llorarme A rezarme No destruirás No destruirás lo que el tiempo ha hecho con tanto esmero No destruirás lo que el tiempo ha hecho con tanto esmero Tu raza ha nacido para servir Tu raza ha nacido para servir Tiendas, el llanto, el llanto Tiendas, el llanto, el llanto Y nada puedo hacer por tu triste encanto Tiendas, el llanto, el llanto Y nada puedo hacer ya tu tiempo ha acabado Tiendas, el llanto, el llanto Corre si quieres, la espaldas al sol Que no lograrás que sea distinto el amanecer Corre si quieres, la espaldas al sol ¿Y por qué esta lluvia promete, promete, despertarte, despertarte? ¿Y por qué esta lluvia promete, promete, despertarte, despertarme, despertarme? No, 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 no El especial musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!